¿Qué es la charla de la región? Sin embargo, este primer paso es supremamente importante porque un evento de este tipo, trayendo tanta gente con tanto conocimiento, puede llegar a diseminar su experiencia con el tema del emprendimiento, del software, de los móviles y contagiar a la gente de crear empresa, meterse mucho más en el cuento del software, en el cuento de los móviles, que es lo que hoy en día está manejando mucho más. Creo que me baso en la respuesta de ahorita. El primer paso es el más importante. Un evento masivo donde hay tanta gente interesada por la tecnología, el software y demás es lo más rescatable. Como dije antes, es el primer paso y con esto podemos partir para poder hacer cualquier cosa. Bueno, hoy en día el emprendimiento en el software no son tantas las empresas que hay haciendo esto y pues la gente al saber que esto es un medio bastante lucrativo y bastante movido, pues la gente va a empezar a trabajar mucho más el tema del software, el tema de crear empresa, el tema de sacar el país adelante, creando productos tan novedosos como lo es el desarrollo móvil. Gracias.